Porque también nos escuchan en Paraná, pero en Paraná es conocido, pero vamos a darle a toda la bota también de un deporte que hoy es número uno en el mundo y que es nada más ni nada menos que argentino. Están las banderas en este y blanca al frente de este deporte del softball. Que por otra parte en Santa Fe hay un equipo, y después lo vamos a ir comentando, pero antes lo vamos a saludar a Julio. Julio, ¿cómo le va? Bienvenido a Aire de Santa Fe en Pasan Cosas. Gracias por atenderme. No, al contrario, gracias a ustedes. La verdad que es un placer poder llegar a Santa Fe a través de ustedes. No, por favor, el placer es nuestro. Estamos en un club con mucha historia, un club prácticamente no suyo, pero donde usted tiene mucha historia. Es un club que tiene, por ejemplo, la rivalidad muy fuerte con Patronato en el softball. Sí, sí, la rivalidad ha ido cambiando, sobre todo en primera división, porque los clubes han ido trabajando muy bien por etapas. En alguna etapa ha trabajado muy bien un club, o en otra otro, y así van creciendo las divisiones hasta llegar a primera. Y actualmente los que están más vigentes son Don Bosco y el Centro de Educación Física. Pero hace unos años atrás la primera rivalidad más fuerte fue Estudiantes y Patronato. Claro, y en Santa Fe tenemos el club de softball, los soñadores, que también tienen, ¿no? Digamos, de a poquito se van insertando en el mundo del softball, sobre todo en la región. Sí, acá ellos compiten en Paraná, tienen un equipo muy bueno, tienen un referente que es el entrenador, que es Patricio Retamar, que es parte del cuerpo técnico amplio del equipo nacional U18, de los menores de 18. Tienen muy buenos jugadores, la verdad que tienen un buen equipo, y a nosotros, la verdad que yo valoro muchísimo el esfuerzo que se hace porque, a pesar de que estamos cerca, el traslado interprovincial siempre genera algún tipo de incidencia, digamos, más complicada, con el traslado de menores, muchas veces en los colectivos. Entonces, la verdad que es loable, el trabajo que hacen, y sobre todo, desde mi punto de vista, es muy bueno y es un esfuerzo mucho mayor que el de los clubes de acá, lo que también. Vamos a meternos en el deporte. Muchos creen que por ahí el softball es únicamente de Paraná, o que en la Argentina se compite en Paraná, y yo había hablado con un amigo en común, que es Munir, que le mandamos un abrazo también, que fue quien nos propició esta charla, que en realidad el softball termina siendo mucho más que un deporte solamente paranaense, o que se cree que se disputa solamente acá. Buenos Aires tiene lo suyo, Chaco tiene lo suyo, Santiago del Estero tiene lo suyo, ni hablar Paraná. ¿Qué es el softball para usted? ¿O qué es el softball, por ejemplo, para un montón de santafesinos que nos escuchan o que nos están viendo y que no lo tienen muy visto al deporte? Bueno, son dos preguntas en una. El softball es un deporte que en Paraná es muy conocido, muy conocido, se ha transformado en un deporte ciertamente popular. Paraná es una de las grandes ciudades del escenario mundial, en el softball, ¿no? Es reconocido en todo el mundo por la organización de los torneos y porque aquí se encuentran o se nuclean un campeonato, una liga, que tiene a los mejores jugadores, prácticamente a los mejores jugadores de Argentina, jugando en distintos equipos. Como bien decís, Mendoza es un punto fuerte, Santa Rosa, Santiago, Tucumán, en la provincia de Buenos Aires también. A ver, hace poquito, muy poquito, el equipo femenino mayor obtuvo el campeonato sudamericano, precisamente en la provincia de Buenos Aires. Un logro que para el deporte femenino es fenomenal porque, a diferencia del masculino, el desarrollo del softball femenino en Argentina está en un estadio inferior, pero el trabajo que hacen es exactamente el mismo. El esfuerzo y la profesionalidad con la que entrenan y toman, digamos, el honor de representar a Argentina es el mismo. Y bueno, fueron campeonas ahora y para nosotros es parte más, digamos, nosotros somos todos un equipo con distintas ramas o géneros y distintas divisiones por edad. No somos uno solo. Y como decís, el deporte, que es el softball para mí, es transversal a toda mi vida, digamos. Si vos me preguntás a mí qué soy, digamos, yo soy Julio, mi nombre es Julio Ramarsi, ¿y qué soy? Sos bolista, digamos. No tengo otra respuesta para darte, a pesar de que tengo una profesión, un trabajo, mi familia, algún hobby. Pero principalmente eso porque todas las decisiones que yo he tomado han sido siempre condicionadas a este deporte. Y aparte también se da una particularidad que por ahí no muchos conocen, que tiene que ver justamente con, por ejemplo, estamos en un momento del año en el cual los campeones del mundo, porque eso también está bueno poder recalcarlo, no están en Paraná. Están todos jugándose en diferentes ligas en los Estados Unidos. Es decir, es un deporte. Calculo que acá en la Argentina es amateur, pero que requiere de mucho profesionalismo. En realidad todos los deportes, todos los deportes, no es una corrección, te das cuenta enseguida. Acá hay, digamos, gente que entrena para campeonatos de vita, por ejemplo, con una determinación y una disciplina similar a la de un profesional, pero no es un trabajo. No es un trabajo. La diferencia entre el deporte profesional y el deporte en la materia es eso, es que uno tiene un contrato de trabajo, y tiene asegurado por lo menos el pan de cada día. En este momento todos los jugadores nuestros emigran hacia el hemisferio norte, al verano boreal, donde se juega nuestro deporte, principalmente es de verano. ¿Por qué? Porque es muy estático. Un deporte que básicamente hay nueve jugadores en la defensa que están a resultas del bateo del equipo contrario. Entonces, y están todos, digamos, parados, esperando. No es un deporte en donde se corre todo el tiempo. Por lo tanto, se necesita jugar durante el verano, o al menos en una temporada donde haga una temperatura mínima de unos 12, 13, 14 grados. Tal cual. Bueno, y esto más allá del profesionalismo de los osbolistas, además también una de las preguntas que nos hacemos todos, que en algún momento lo charlamos con Gonzalo Bonadeo, que ha hablado varias veces del deporte en aire de Santa Fe, ha hablado del osbol, es por qué es tan fuerte en Paraná. ¿Por qué acá es la cuna o es la capital del osbol en Argentina y en el mundo? Y lo es porque ha habido una dirigencia muy generosa, muy trabajadora. Y cuando te digo esto, te digo, no solo en la asociación de osbol, sino en los clubes. Aquí no, digamos, si bien hay rivalidades muy, muy, muy intensas, ¿no?, dentro de la cancha, hay un núcleo de coincidencias del cual no se discute y que ha sido el motor del progreso de nuestro deporte aquí. Entonces, ahí ha habido siempre alternancia en la asociación paranaense de los presidentes de las distintas comisiones. Entonces, siempre hay energía renovada para seguir trabajando. Y eso ha hecho que los clubes, a su vez, nutran a puertas adentro, a entrenadores, y entrenadores exitosos son aquellos que hacen que los chicos, los niños vengan y se diviertan jugando. Entonces, ahí es un poco la historia, desde mi punto de vista, es esa generosidad, ese trabajo y, sobre todo, ese amor, ese amor porque todo dirigente deportivo te lo va a decir. Lo que lo hace, lo hace por amor. Pero acá, la diferencia me parece que ha sido principalmente el entender la comunidad, el sentimiento común y evitar el egoísmo de favorecer a tu club eventualmente a corto plazo, porque eso termina ahí. Sí, tal cual. Sí, Agus. Sí, primero impecable la nota que estamos teniendo con Julio de Amar, sí, entrenador de la selección argentina de softball, un deporte para conocer y reconocer. La pregunta clave es, ¿desde cuándo puede entrenar alguien softball? ¿Es recomendado hacer para niños, para niñas? ¿Hay equipos para niños y para niñas? ¿O es más adentrados en la juventud? Sí, quizás hay un problemita con las fichas, yo los escucho bastante lejos, pero creo que entendí, me parece, la pregunta. ¿Desde cuándo se puede entrenar? ¿Desde cuándo es el comienzo del entrenamiento? ¿Para jóvenes, para chicos, el deporte, Agus? ¿Puede ser para niños? ¿Puede ser un deporte pensado para niños? Claro, ¿esto es un deporte que no hay edad, digamos? ¿Se arranca de muy chiquito? En realidad se arranca, lo ideal en todos los deportes, en casi todos los deportes, ¿no? Es que arranquen a partir de los seis años, que es la edad escolar, ¿no? Que comienzan los chicos a tener esa maduración de poder compartir bajo ciertas reglas. Si bien es bastante difícil nuestro deporte en las edades tempranas, igualmente hacen que los chicos empiecen a entender mucho antes el juego. Y el máximo de edad hoy es como en el tenis. Mientras uno tenga energía y salud física, puede jugar. Lógicamente que el deporte se transforma mucho más lento, pero así todo es muy divertido, porque cambia, lo único que cambia es cómo tiene que lanzar la pelota el lanzador, el pitcher, que la lanza de globito, digamos, la alcanza la pelota. Es fácil de batear. Entonces hay categoría más 50 y hasta más 60 puede haber categorías practicando y compitiendo. ¿Sí? Así que tenemos, digamos, en realidad se comienza, hay chicos que empiezan antes, porque los padres son sosbolistas y ya los llevan desde muy chiquitos, eso pasa en todos los deportes. Pero lo aconsejable siempre a partir de los 6. De los 6 años. Adri, bueno, primero quiero felicitar al equipo de mujeres, obviamente por salir campeonas, y quería preguntar si hay diferencia entre el sosbol de hombres y de mujeres. Nos preguntan desde el piso, ¿hay diferencias entre el sosbol de hombres y el sosbol de mujeres? ¿Hay mucha diferencia? No, las reglas son idénticas, la única diferencia es que las mujeres tienen una cancha, la longitud desde el plato de home, que es la base donde se batea, hacia la cerca exterior, el perímetro exterior, es más corta. En hombres es hasta 80 metros y en mujeres es hasta 70. Normalmente un poquito menos. Y la lanzadora lo hace un metro más adelante que el lanzador varón, que el hombre. Pero pues todas las demás reglas son las mismas, incluso más, a veces es mucho más peligroso estar más cerca, porque hay, digamos, el sosbol femenino, es como cualquier deporte femenino, hay deportistas que son estupendas, que tienen mucha fuerza, tienen mucha velocidad, y las distancias se acortan, y como el jugo es muy veloz, en femenino deben jugar con máscara protectora, tanto en el lanzador del jugo, como en las... que juegan en primera y tercera base, juegan con una máscara protectora reglamentaria para evitar que tengan accidentes de un pelotazo en la cara. En hombres es distinto. Julio, esto, lo que obtuvieron hace muy tiempo, ¿cómo le cayó la noticia, por ejemplo? Porque está bien, la selección... La selección venía de ser campeona, panamericana, bueno, del mundo, actualmente la campeona del mundo, ¿no? Pero, ¿cómo tomó usted, o qué significa hoy, que Argentina sea en el ranking de sosbol a nivel mundial, sea el número uno? ¿Qué es lo que pasa con el ranking? Está realizado, vamos a partir de la sumatoria de todos, de la mayoría... ¿Es mucho mejor o no? O, digamos que... En realidad, en realidad, ¿qué es lo que pasa con esto? El ranking lo que marca es las... cómo se dividen las zonas en el campeonato mundial. A diferencia de otros torneos, en donde hay una cabeza de zona y un sorteo, acá el ranking es lo que divide las dos zonas que hay en los campeonatos de las Copas. En sosbol se juega, digamos, son 12 equipos los que van a... los que clasifican a la Copa del Mundo y según la clasificación que tienen, la clasificación general que tienen en el ranking, hace que nosotros se metemos al 2 y al 3, al 4 y al 5, al 7. de esa manera concluye también que iba en la zona de la Copa Baja en el campeonato mundial a fin de finales. Pero después esa performance o ese ser número uno, ¿hace también que sea la mejor selección? ¿O hay que ser campeón del mundo y hay otras que son...? No, no, porque Japón anteriormente era el número uno, y no era campeón en el mundo. Exacto, pero nuestro equipo juvenil había quedado cuarto y ellos habían ganado el campeonato mundial. Entonces, la sumatoria de puntos hacía que ellos quedaran primero. al nosotros ganar el campeonato panamericano aquí en Paraná a un equipo de gran historia y de excelencia como es Canadá, eso acredita algunos puntos más y por eso nosotros estamos en este momento arriba. De todas maneras, el ranking es un... en el ranking estar entre los cuatro primeros es, digamos, el objetivo nuestro es ese, es mantener la consistencia para tener la posibilidad de ser el mejor de esos diez días que hubo el torneo, porque en realidad sos el mejor equipo de esos diez días. De esos diez días. Exactamente. ¿Desde cuándo Argentina está posicionada hoy como está posicionada, digamos? ¿Desde cuándo ya a la Argentina o a la selección argentina en un campeonato del mundo, en un juego panamericano, en un torneo importante a nivel mundial, ya los miran de otra manera? ¿O es respetado? Argentina ha ido el gran salto en el año 2012 cuando ganó su primer campeonato mundial juvenil aquí en Paraná. Ahí ha ido el primer gran salto que ganó al primer campeonato importante. A los dos años, que se hacen cada dos años los torneos, vuelve a ganar el campeonato mundial en Canadá juvenil. Pero también en el campeonato mundial quedamos cuartos. Entonces ya hay otros saltos importantes entre el quinto, sexto, séptimo. Los cuatro, los primeros cuatro son los que terminan jugando los últimos dos días. Y son los que tienen la chance verdadera de ganar. La diferencia entre uno y otro está en quién hace la jugada justa en el momento indicado. Eso pasa en todos los deportes. Igual. Sí, sí, lógico. Así que estamos hablando hace diez años. Diez años que dimos un gran salto. Se empezó a trabajar copiando modelos de deportes exitosos en las categorías inferiores y esos jugadores hoy en gran parte son los jugadores que hoy de los cuales vos hoy vas a ver jugando tanto en el campeonato este en el próximo campeonato mundial como algunos en el próximo campeonato U23 que se va a hacer en Paraná a fines de octubre. Bueno chicos la verdad que una muy linda charla yo estoy muy entretenido no sé ustedes sé que estamos ahí Estamos sí tenemos que ir al boletín Adri pero la verdad que es una charla súper interesante primero por lo que aprendemos sabemos que es un deporte súper arraigado el softball en la ciudad de Paraná mirá nos separa un límite geográfico nos separa un río pero nosotros somos más futboleros y está buenísimo porque recién charlando entre nosotros nos preguntábamos bueno el softball el béisbol cuál es la diferencia esto que ustedes contaban un poco intentando aclarar un deporte que además bueno vos lo contabas también Agus acá se practica hay un equipo acá hay un equipo los soñadores pero también hay distintas escuelitas que por ejemplo el fin de semana practican en el parque federal así que también vamos a andar buscándolos a ellos para que nos cuenten y se hace un folclore muy lindo de padres e hijos viste los padres viendo los chicos en la cancha todos con sus trajecitos sus casquitos es muy divertido muy dinámico y está fantástico también tenerlo en la ciudad de Santa Fe si además Adri me parece que por ejemplo yo no soy mucho del deporte pero este tipo de deportes que van por ahí por fuera de lo común si se quiere porque no sé si son deportes tan masivos como es el fútbol u otras disciplinas de lo tradicional argentino claro a mi me llama la atención por ejemplo a mi me lo vendió al menos por ejemplo si yo me quedo con una última pregunta que en realidad se la voy a trasladar a Julio ya para ir cerrando que le gustaría que le gustaría el softball no sé ustedes acá digamos es su hábitat natural el softball yo siempre lo cuento en Santa Fe me ha tocado muchas veces venir a patronato a cubrir partidos y he visto en un mismo momento un estadio lleno de softball en vez de acá y llegar a la cancha para trato y ver menos gente ¿qué le gustaría a usted del softball a nivel país? ¿o qué le gustaría del softball a futuro? ¿a qué hay que para crecer o para que realmente se termine metiendo en un deporte absolutamente importante en Argentina? eso lleva muchos años ha sido un trabajo que que digamos cada ciudad donde hay está el deseo de practicarlo por ejemplo Santa Fe que ya tiene un club lo ideal sería que haya otro club y empecemos a sumar el digamos el desarrollo de cualquier deporte depende de la cantidad de no tanto de jugadores me parece a mí sino de cómo están distribuidos muchas veces las escuelas las escuelas municipales hacen un gran trabajo pero acaparan todos los jugadores en un mismo equipo ¿sí? y no tienen competencia en su ciudad tienen que ir a otra ciudad entonces lo importante es que crezca como crece en cualquier otro deporte aunque no sea profesional hay muchos por la gran mayoría totalmente un poco con todo esto se ha amplificado un poco se ha ampliado el conocimiento y han chicos han empezado a jugar atraídos por las noticias a través de ustedes ¿no? para mí es eso digamos fundamental porque en realidad la punta del iceberg es el seleccionado nacional pero el sustento de todo deporte son las categorías y las que no son los mejores en realidad el sustento es la gente que no juega bien eso es lo que mantiene vivo pero son los que compiten pero son los que mantienen vivo son los que realmente bancan siguen y llevan a sus hijos y un día de mañana son entrenadores o dirigentes entonces son por supuesto el equipo nacional es representativo y eso del país no es algo menor pero se necesita sí como te dije anteriormente dirigentes comprometidos y de ahí la dirigencia hoy es muy difícil porque ha cambiado mucho el modo de vida general de ser humano no son argentinos en todos lados y al parecer cada vez tenemos menos tiempo para dar y nosotros tenemos este lema que darle tu tiempo es darle tu vida ¿no? y en este caso darlo por un deporte por el solo hecho de la satisfacción de verlo de ver a los niños divertirse cada vez se hace más difícil cada vez realmente se hace más difícil es una pena porque el deporte en general es una de las manifestaciones más nobles sociales más nobles que tiene el ser humano enseña muchas cosas no solo el software así que mi anhelo sería precisamente es muy difícil pero hay que fortalecer los lugares donde se juega y tratar de empezar a dividir empezar a dividir si en el viejo que San Luis Oswald tenga dos divisiones o tres lo ideal sería dividirlas y llevarlas a otro club aquí nació así de esa manera digamos los clubes se nutrieron de escuelas pero no fueron todas al mismo club para formar un super club y que los demás queden atrás o bien desaparezcan sino que los fueron distribuyendo entre los distintos clubes así nació el software en nuestra ciudad y terminó siendo lo que es tal cual ojalá que así sea Julio muchas gracias por el tiempo y por abrir una puerta prácticamente a su casa que es el club estudiante muchísimas gracias a ustedes la verdad es un placer que hayan venido hasta acá y encontrarte con alguien como vos del deporte y que nos dé su tiempo y su espacio acá para nosotros es muy 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 importante así que un gran agradecimiento de la comunidad de su pueblo a ustedes gracias a ustedes gracias a Munir un genio Julio un genio la verdad un genio de un deporte en el cual bueno Santa Fe tiene lo suyo ojalá que ojalá como el deseo también de Julio y de todos nosotros que que siga creciendo por más parques federales para que sigan entrenándose y que ojalá que realmente lo hagan porque es un deporte que vale la pena vale la pena transmitir y vale la pena también este compartirlo entre amigos con los chicos en las formaciones ojalá que crezca esto también en Santa Fe ahí está Julio